Llegó un día en mi vida que pensé que no tenía salida Caminando por la calle pensando cómo podía sobrevivir Adiós, clame por mi vida para que me ayude Me acorde cómo me sentía en su presencia Llévame de vuelta al trono En tu presencia quiero estar y no me quiero alejar Sin ti no puedo Llévame, llévame de vuelta al trono Señor, ayúdame, restaurame Quiero vivir para siempre en tu libertad Todo lo que pasé fue mi propia culpa En la casa de mi padre no me hacía falta de nada Tomé la decisión de pedir mi parte y marcharme lejos Pero hoy me arrepiento, Señor Muéstrame el camino porque yo quiero volver A donde yo lo tenía todo en la casa de Dios Donde hay salvación para mi alma Yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver A donde yo lo tenía todo en la casa de Dios En la casa de Dios ¿Dónde hay salvación para mi alma? Yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Señor El hijo pródigo El hijo pródigo pidió su parte y se fue de la casa Después se acordó que en la casa de su padre lo tenía todo Oye, vuelve Oye, vuelve Yo quiero volver Yo quiero volver